Y aquí vamos, el movimiento alterado, ahora con cárteles unidos, más fuertes que nunca. ¡Y izquierda, cuchones! Que sigue y que siga la guerra, esta mierda, todos a tus puertos, con danza, pecharas, o a las ganadas, pa' no hacer con fuerza, armen sus ejemplos, la matanza empieza. ¡Y izquierda, que comandante, son! Cárteles unidos en la nueva empresa, el mayor comanda, pues tiene a cabeza, echa por la polla, su empresa se encuesta, cárteles unidos, pelean por su tierra. El virus contagia, todo es enfermo, ramas y blindajes, paletas, expertas, siguen avanzando, mi inteligencia, sigo por tu suerte y el chino revienta. ¡No! ¡No, no, no! Vamos a ir de odas de cochinitos. Ah, que hay gente enfrente, mira. Vamos, por este, por este, están reparando, están reparando. Aquí, aquí van, aquí van, aquí van. ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Jálele, compa! ¡Jálele, jálele, 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 jálele! ¡Jálele, jálele, jálele! ¡Ay, tiene un fusivo hasta milillos! Aceite. ¡Jálele, negra! ¿Qué es ponerlo si no lo ven, güey? ¡Ahí está, den, sigue, 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 sigue! ¡Jálele, déjalele, madre, 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 madre! ¡Jálele, jálele, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Jálele, güeyes! ¡Güey! Reparen, reparen. Yo reparo, 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 reparo. ¡Bocabrano, las balas de todas las pendejadas que traigo! Ahí está, aquí hay más balas, mira. ¡Destruyan esa, destruyan esa mina! Es de nosotros, güey, pero vamos a chocar con ella. Ok. Ah, sí, sí, güey. Ahí hay balas. Mina. Si hacemos esto y hacemos esto... Ahí está. ¡Uy, la mierda! ¡Había otra! Ok. Ey, ¿qué onda, qué pecs? No olvides que si el video te está gustando, dale like, comentar, compartir y suscribirte y... ¡Chau, chau! ¡Ya lo agarraron, güey! Ok. ¡Dale, dale, 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 güey! ¡Dale! ¡Puta madre! Cargando, 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 cargando. ¡Güey, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, cabrones! ¡Jálele, cabrones! ¡Jále, cargando! ¡El gas, el gas, el gas, el gas! ¡Ya, ya, ya! ¡El gas, el gas! ¡El gas, el gas! ¡El gas! ¡El gas! ¡WTF?! ¡Jálele, jálele! ¡A este, güey! ¡Rápido, rápido! Dale, 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 dale. ¡Al otro, al de la roca, rápido! ¡A este, güey! ¡Se muere, se muere la roca! ¡Vamos, güey! ¡Chemése, eso, chingáse, 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 chingáse! ¡Al los de enfrente, güey! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Dale, pisale, pisale, pisale! ¡No, no, no! ¡Prá! ¡Están ahí los de yo! ¡Están ahí los de yo! ¡No, no, no! ¡Párense! ¡Está recuperando! ¡Está recuperando! ¡Ven atrás de los otros! ¡Disparen! 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 ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Ganamos! ¡Ahí está! ¡Está bueno, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los pendejos llegaron y se metieron a nuestro gas verde, güey. No, y aparte se atoraron ahí, güey, con el baño, güey. Mames, ese conductor, güey, se parece al vato este de... ¿Cómo se llama esta película, güey? El transportador, güey, güey. What the fuck? Hola de nuevo, ahora que el video llegó a su fin. ¿Qué tal si te suscribes y das like? También recuerda que puedes seguirme en Facebook y Twitch. Puedes agregarme en diferentes plataformas, ya sea desde Steam, Origin, Vizar, New Games y bastantes más. No recuerdo cuáles son las demás plataformas, pero puedes agregarme así como Junpergeo o Junpergeo YT. Si tienes alguna duda puedes comentarla en el video. O mandarme un mensaje a mi página de Facebook. Activa la campanita de YouTube para que te autifique el chingón. De acuerdo cuando subo videos y un chingón. Nos vemos hasta la próxima y...